Buenos días, mi nombre es Enrique Mesa y este es nuestro programa Radio Sofía en Radio Casares, en este nuevo formato que tenemos a causa de la epidemia de coronavirus. Una pregunta, si yo critico determinada medida del gobierno, entonces soy necesariamente de Vox o del Partido Popular. Si la apoyo, soy entonces necesariamente del PSOE o de Unidas Podemos. Si soy de izquierdas, debo apoyar siempre a este gobierno. Si soy de derechas, debo siempre criticarle y estar en contra de sus medidas. La pregunta parece tonta, pero yo creo que es de plena actualidad, porque se está dando una política de trincheras. Un grito terrible de cierren filas en torno a mi opción política determinada. Y así, la idea que se busca imponer es la siguiente. Si usted es de izquierdas, entonces debe apoyar siempre al gobierno. Si usted, en cambio, es de derechas, entonces debe criticarle constantemente. Eso se llama destrucción del pensamiento crítico. Y es también convertir la política, que es una cosa muy noble y necesaria, en basura partidista. Lejos de lo racional. El texto clave de la historia de la filosofía probablemente no sean los diálogos de Platón o la metafísica de Aristóteles. Tampoco la suma teológica de Tomás de Aquino o la fenomenología del espíritu de Hegel. Todos ellos son muy importantes. Pero el texto clave de la historia de la filosofía seguramente es la respuesta a la pregunta que es la ilustración de Kant. Un librito muy corto, no se asusten, son solo unas 10 páginas, en la cual Kant explica que lo fundamental, lo básico de la filosofía, lo más importante de todo, es atreverse a pensar por uno mismo. Lo que él va a llamar, y hemos repetido muchas veces en este programa, Sapere Aude. Por eso, por ese pensar por nosotros mismos, unas veces vamos a apoyar las acciones del gobierno y otras, lógicamente, las vamos a criticar. Eso es lo normal. Hay una expresión muy hermosa y muy profundamente filosófica, en el más noble sentido de la palabra, que dice, la verdad es la verdad. Lo diga Agamenón, el famoso rey de la guerra de Troya, o su porquero, es decir, su más humilde servidor. Efectivamente, el compromiso de la filosofía no es apoyar este o aquel bando, sino es un compromiso con la verdad. Es un compromiso no con nosotros, no es un compromiso con el rebaño, sino con el intento de buscar siempre la verdad. Usted no es de Vox, usted no es del Partido Popular, usted no es del Partido Socialista o de Unidas Podemos, yo tampoco. Usted y yo podremos votar a esos partidos, a otros, o incluso no votar. Ahora, podremos incluso militar en alguno de ellos, pero no somos ese partido. Usted solo es, y nada menos, que usted. Por eso, usted debe pensar por sí mismo. Los rebaños están bien para los borregos y para las ovejas. La sociedad democrática no es, ni debe ser, un rebaño. La sociedad democrática no se defiende cerrando filas y adquiriendo disciplina militar, sino que se defiende pensando por uno mismo, y estando dispuesto con ese pensamiento crítico a juzgar todo lo que se nos presente, e incluso nuestras propias ideas, una y otra vez. Por supuesto, usted deberá cumplir la ley, como ciudadano de una democracia, porque es legítimo. Recuerden lo que decíamos en el vídeo anterior sobre la legitimidad del Estado democrático. Pero usted podrá y deberá también criticar o defender tal o cual acción del gobierno o de la oposición, no desde una trinchera, sino desde su pensamiento crítico propio. Cuando alguien que pertenece a rebaño le diga que si usted critica tal decisión del gobierno, entonces usted es de derechas. Cuando alguien que pertenece a rebaño le diga que si usted defiende tal decisión del gobierno, es que entonces usted es del PSOE o de Unidas Podemos, o incluso es usted un anti español. Piense que lo que usted en realidad está haciendo es negarse a pensar desde la trinchera y defender el pensamiento crítico, y con ello la filosofía, y con el pensamiento crítico y la filosofía, usted está defendiendo la auténtica democracia. Concluimos. Tenemos que defender el pensamiento crítico. Tenemos que defender que podemos criticar esta actuación o apoyar esta otra medida, sin por ello concluir que estamos en un bando o en el otro. Ya saben cuál es nuestro lema. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Hullan de los rebaños. Hullan de las trincheras. Como siempre, ha sido un placer. Sapere aude.